El candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Solidaridad, Martín de la Cruz Gómez, explicó que tratan de intimidarlo mediante drones que han metido hasta dentro del patio de su domicilio particular, buscando quizá con esta acción intimidarlo para que renuncie a competir. Dentro de este proceso electoral, que en la entidad elegirá presidentes municipales, diputados federales y senadores, este 1 de julio del 2018, el ex precandidato de Morena a la Presidencia Municipal de Tulum, Germán Gallegos, don Cafeto, declinó por presuntas amenazas de muerte a su familia, mientras que la todavía candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Cancún, Mara Lezama, que también recibió amenazas de muerte, al igual que su familia, continúa firme en su designación. Pues fíjate que ya estuvieron ahí con un dron ahí rodeando toda mi casa en días pasados y se metieron hasta el patio ahí de su casa y ustedes y bueno, pues es parte de lo que tratarán y hoy con esas declaraciones, pues no declaraciones, es un rumor que se ha corrido ahí de nadie ha salido a decir con claridad, ¿verdad? Bueno, pues es parte de lo que habremos de estar escuchando. Pero bueno, yo sé en qué estamos aquí, lo que significa esto, bueno, pues son grandes intereses, son intimidaciones, ponen por ahí a veces, pasan y toman fotos ahí, sobre todo en el domicilio. El conocido dirigente de la Central Obrera Croc de la Riviera Maya sentenció que hay en juego muchos intereses, pero con estas acciones de intimidación en su contra, no lograrán hacerlo retroceder en su posición de oposición en esta contienda electoral que se avecina. Pues que esto, pues hay muchos que tienen intereses y que a lo mejor consideran que hay que hacer, que deben de hacer eso, es incorrecto, vamos a seguir chambeando, pero firmes. Respecto a los rumores que han colocado otro candidato en su lugar, Martín de la Cruz, solo aseguró que él sigue firme en esa posición y no como diputado federal, y garantizó que tampoco anda buscando ningún tipo de chamba porque ya tiene mucho trabajo. No, pues viste que hubo un proceso muy claro y tu servidor es quien tiene ya por parte del Partido Revolucionario Institucional, que es quien lleva dentro de la coalición, quien impone aquí el candidato y ese es tu servidor Martín de la Cruz. Yo no estoy buscando ninguna otra posición y mucho menos, y mucho menos buscando trabajo, yo tengo. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.